En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el gallo, y gran, de alfombre están. Los petardos que borran sonidos de ayer, y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó, y no más. Llega el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás, pasemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, amantes, y alguno que otro, dos, tres, la vez, y caos. Enseguidos y pido los pañuelitos En unos tapitos pasemos por una vez Alba, alba Viene el dolor de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para las dudas no hay algunos huevos A los que ya no están echaremos de menos Ya no se esclavo y ya no es que estamos vivos Y verán lo que viene y volván Tres y cuatro y empiezas a ver Que la quinta es la luna y la sexta es la luna Y así lo reciben Tres y tres Y decimos adiós, y pedimos adiós En el año que viene a ver quién es Dios ¡Gracias! Dimeyer 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 Lo que fue, otra vez el champán y las ruas y la riquidá dentro de la estrada. ¡Venimos a Dios y pedimos a Dios que era lo que ven a decir nuestro millón! ¡Venimos a Dios y pedimos a Dios que era lo que ven a decir nuestro millón y las ruas 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 y las ruas. ¡Venimos a Dios y pedimos a Dios que era lo que ven a decir nuestro millón y las ruas 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 y las ruas. ¡Venimos a Dios!